Carnaval Guaymas 2014 Asimismo, una que lanzarán a través de las clases de Zumba en Desarrollo Social, sin dejar atrás a las representantes de las diversas universidades del puerto. El jurado por lo que decida, ciudadana, cualquier persona que quiera registrarse. Y la tercera, la Dirección de Desarrollo Social, las Zumbas, van a sacar una reina también de ellos, una candidata de ellos. ¿Entonces la pareja de la Zumba? Bueno, cada quien va a escoger su pareja. En el caso de las escuelas, obviamente, tiene que estar estudiando. En el caso de la comunidad, no se va a permitir que se registre alguien que esté estudiando en la universidad. ¿Por qué? Para que no tener, complicar a una escuela, de que se registre alguien que esté estudiando y compita con su propia reina. Pero alguien que salió de prepa y está trabajando y quiere participar, puede participar perfectamente. Alguien que esté estudiando maestría y no esté en la universidad. No vamos a cuidar mucho que las universidades no tengan ese problema de que tengan dos candidatas a quien apoyar. Y esas se van a decidir el día 3 de octubre. Se va a seleccionar bajo jurado quién de las que se registren para candidata a la comunidad va a ser la representante, que es la que va a competir contra las escuelas. Este 2014 se competirá en parejas para la Corte Real del Carnaval. Quienes resulten ganadores quedarán como rey feo y reina. Los triunfadores se determinarán por medio de tres cómputos, en donde los votos costarán 10 pesos cada uno y cada pareja aspirante al reinado de las fiestas del Rey Momo deberá de contar con al menos 500 votos. Gracias a Walter, a Mauro que me están apoyando. El carnaval tiene mucho que ver con el sector empresarial y turismo, el sector cultural. Muchísimas gracias. Vamos a dar a conocer el tema del carnaval, el logo del carnaval y la convocatoria a la Corte Real, que es más por donde los convoqué, porque estamos haciendo cambios sustanciales, entonces para que de una vez todas las preguntas que tengan se hagan. La presentación del tema, el tema es en la alegría, la magia y el misterio. Con eso vamos a cubrir, en la alegría, la magia y el misterio. En la alegría. Y el logotipo, el logotipo, pásame los logotipos, por favor, el logotipo se los están entregando en... La magia y el misterio. Sí. El dinero recabado por los cómputos será utilizado para el vestuario de la Corte Real. La fecha oficial para el Internacional Carnaval de Guaymas 2014 será del próximo 27 de febrero al 5 de marzo. Para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV. ¡Gracias!